Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy yo, aquel que cruzó por tu casa, hermano, hermano, hermanos, tío, mi querido tío, el gran tío que siempre fue dulce conmigo, noble, gentil, servicial. Bueno, edad, hombre, muchísimas gracias por todo lo vivido. El tiempo nos separó, las distancias nos abrieron, sin embargo, estamos vivos. Todavía estamos flotando así como en un espacio extraño, pero flotando. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Bien, me refiero a Diana, la hermosa y preciosa trompuda, Diana, la cazadora. ¿Qué podemos decir de Elda, la prima de la mentada de madre? O del gran Chepe, Chepito, el que siempre andaba por todas partes. Felicidades, ánimo en todo, los quiero muchísimo, los tengo aquí en mi corazón. Ustedes lo saben muy bien, queridos jefecitos, porque ustedes me enseñaron a amar. Ustedes tenían mucho amor, mucha alegría. Espero que eso no siga faltando en su casa. Jesús controla nuestras vidas, nos lleva a los espacios determinados. Y aquí estamos, Dio Alfredo, aquí estamos de pesita, aquí estamos, primitos. Ojalá y también pues hayan buenos momentos, que todo lo malo se alargue al infierno, pero que en el corazón lo bueno permanezca para siempre. Porque nos volveremos a ver, estaremos juntos como lo estamos en el alma y en el corazón. Siempre hubo muchas cosas imposibles de determinar. Comprenden que el tiempo que nadie podía dar una dirección que era difícil encontrar para mí, fue, se volvió imposible. Dios todo lo hace posible, pero conseguir su dirección me costó un tompeate de mi cuerpo. Yo los aprecio, los amo. Y aún así los recuerdo con cariño. Tengo una carta que hice hace tiempo, tío. Nunca encontré qué onda. Y la carta era hermosa. Ahí la tengo todavía. Sin embargo, voy a agradecerle y voy a hacer mi introducción, porque usted era cultural. Usted era musical. Usted era una persona que le encantaba comentar el arte. Lejos de otras fanfarrias y de otros personajes, insípidos, asesinos y matadores. Usted era nobleza, y espero que lo siga haciendo. Este aparatito, usted lo recuerda, usted tenía muchas armónicas, conocidas allá como Dulcainas. ¿Se acuerda? Dulcainas. Usted me ponía a tocarle cuando yo iba a San Pedro. Y le quiero dar la gracia, así, devolverle una canción en Dulcainas y en flauta. Muchísimas gracias, tío. Y felicidades a usted y a todos. Que Dios me lo guarde, porque si Dios está con nosotros, ¿quién chingada madre contra nosotros? Dios lo puede.